Buenas buenas, soy yo, Germán Televisión, Germanic TV, el único y diferente. Recuerden que el 80% de las personas que miran mis videos no están suscritas. Estaría buenísimo que activen la campanita, compartan y le den amor al canal. Estos videos me toman muchísimo tiempo. Ah, y hay insultos y malas palabras, están avisados. Acá estamos con mi amiguito Dazzed, que es de la escuelita... Quiero probar un par de boludeces, esto es una bomba de termostato. Quiero probar las bombas, y como siempre me las pidieron para experimentar en Gmodo y nunca las probé, las voy a probar aparte, en este que se llama... ¡Ah! ¡Fuck! No importa, no importa, una explosión random, eso es un... Mirá, amigo. Quiero probar una que se llama Sharpnel Granade, Granada Sharpnel. No sé qué hace, pero la voy a tirar para allá. ¡Oh, fuck! Esto se llama bomba de implosión. Hizo click. ¡No, no, no, chabón! ¡Alejate de ahí, amigo, salí de ahí! ¿Por qué no la puedo hacer explotar? ¡Oh, me explota! ¡No explota! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡No! ¿Qué onda? ¡No! ¿Qué onda, panas? ¡Ah! ¿Y eso qué fue, Germanys? Tu mamá, cada vez que me ve. ¿Por qué Dazzed no muere? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué flash? Es re falupa esta bomba. Tengo las bombas... Está buenísima esta bomba. Sirena nuclear. ¡Oh, pupi! ¡Se van a morir! Bomba de aire. A ver, vamos a probar las bombas. Bomba de aire. Vamos a salir volando todos. No hizo nada. Explotó nada más. Eso no tenía aire. Esto se llama MOAB. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡No! ¡Richard Boderman! Ahí lo tiene, mirá. ¡Corran! ¡Corran, Waze! ¡Uy, se lo va a culiar! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ah, fuck! ¿Dónde está Richard? ¡Chico! ¡Corre, chabón! ¡No, miles de atrás! ¡No, miles de atrás! ¡No! ¡Ah, no! ¡Pero, papi nos aparecí! ¡Perubi like! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah, fuck! ¡No, no, no, no! ¡Corre, chabón! ¡Corre, pelotudo! ¡Corre, que ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, perro, pido, gente! ¡Corre, boludo! ¡No! ¡Pará, para un poquito! ¡Ah, Tito! Quiero comender un mod de enemigos de... ...de terror. ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Ah! ¡Está! ¡Guau! ¿Dónde está? ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Los mods? ¡Está buggeado, está buggeado, está buggeado, está buggeado! ¡Está buggeado, está buggeado! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo logré! Ahora es cuando Spearwood dice aprovechen. ¡Aprovechen! Bueno, para, quiero seguir probando bombas. ¿Esto qué se llama? ¿Wheelz? ¿Qué es esto? ¡Muerta! ¡Pará! Bueno, ahora estamos trabajando en una... ...en un misil nuclear aquí con mi compi Nerreto Dacet. ¡Dale, pelotudo! ¡Hace algo! Vamos a agarrar esta bombita y la vamos a probar. A ver. Todos por el nombre de la ciencia. ¡Nos vemos, Dacet! ¡No! ¡Se cubrió Spiru! ¡No! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo, fuck! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡No, no tengo miedo! ¡No, no me hace nada! ¡No me hace nada! ¡No me agarra! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me agarra! ¡Ah, fuck! ¡No! ¡Coño! ¿Por qué corre tan rápido? No sé. Pero si también no están volando los cuerpos. ¡Ja, ja, ja! ¡No se conmigo va a ser! ¡Dame un abrazo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Tengo una idea. ¡Una bomba de fusión! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Ey! ¿No deberíamos subir? ¡Guau! ¡Oh, mirad! ¡Una estrella espiando un deseo! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No tener comida! Creo que matamos a Richard Boderman Que buenos juegos artificiales Esto se llama una bomba volcán Pará, yo tengo una idea Yo sé cómo matarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, mi abuelo Sí, no me tiene miedo Es mío Me estoy asegurando Me estoy asegurando que muera En nombre de la ciencia vamos a probar Una bomba nuclear Una bomba volcánica Esta es una bomba nuclear En nombre de la ciencia de Gmod Vamos a ver qué sucede Cuando la bomba sea igniciada Allá en el agua No lo mames wey Es un puto volcán wey Es mi proyecto de ciencias Tiene pinta de que van a morir Los borró del mapa Completamente amigo ¿Qué es eso? Creo que deberíamos alejarnos Ah, no Pongan alfa, el pudo por favor Pará, pará Quiero hacer una cosa Voy a poner a Richard Boderman Ustedes corran Nos da 5 segundos para correr Corran No, no, no Corran, corran Al cuarto, al cuarto del espejo Al cuarto del espejo No, perdón No, perdón Fue sin querer No, que se me cae Acá está Acá está, toma Hay que encerrarlo Disparale, sniper Disparale, disparale Puede morir Puede morir Pero, pero ¿Qué significa esto? Es el cine, sniper Te quiero mucho ¡Ayuda! Besura ¡Sáquenme! ¡Ayuda! Che, tengo otro Pará, David Crockett Pero sin el flash Anda, explota Pero no sé Ah, fuck Lo tiré muy arriba Corran No, explotó allá arriba Chabón ¿Cómo mierda se pone esto? Pará Dejá de disparar Eh, Red Dejá romper los huevos Porque te borro Sí, sí Esto es H-Bomb Custom Esto es una bomba de Tritium Esta bombita Va a ser pelota todo No Hay que cuidarla En nombre de la ciencia ¿Entendieron? En nombre de la ciencia No, pelotudo Tengo el Tritium No, aléjense No, no sea el estúpido No, ¿por qué me siguen todos? ¿Por qué? No, panda de retardados No, panda de retardados No No, no, no No, no, no No, no, no No se atrevan No No, ¿por qué huele? No No, no, no No toques a mi Tritium Va a explotar Va a explotar Atrapelo No, fuck Ah ¿Qué está? Es mío Es mío Es mío No 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 lo troto bien Tengo una botellita de soda acá Muy rica la botellita de soda Espero que nadie venga a robármela A ver A ver Pepsi Ah, aléjense Enanos pelotudos Yo los quiero Váyase con otro youtuber No, aléjense No, no No peleen por la Pepsi No Mi rayo es más poderoso No, por favor chicos Se lo pido Va a crashar el server Qué suerte en la soda Qué suerte en la soda Es mío 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 No 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 Personajes de Felpudito No te No te No Felpudito Vino esta dimensión Ah, no me muerda Felpudito No Felpudito No ¿Por qué está girando esa cosa? No sé ¿Qué es lo que gira? Pero es mío Eso Yo que ustedes corro Vámonos de ser el otro servidor Creo que por más que no No Alguien quiere ser redimido Yo lo voy a redimir Corrígueme pero a besos No Fá, qué romántico No sé qué amada es Ah, están las armas de Del zombie plague, boludo Pará Quédate quieto Quédate quieto, boludo Te transformé en zombie Y he caído de puta Sí, borderos a todos Vamos a curiar los robots No me importa Penetre Ah, no No, soy zombie Sí Se está cagando a palo Mirá cómo hace Spiru No, tiene la ender perla, amigo La resubí Chao Ah, fuck Me salió mal Adiós, tontos Corran, 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 corran Corran, corran ¿Tienes el helicóptero arcoiris? ¿De dónde carajo metió el helicóptero? Oh, fuck A la verga Coxilla Corran, culiados No, amigo No, amigo Mirá lo HD que se ve esa explosión La tengo que usar para animaciones Ah, fuck Corran No Fíjate los NPCs No, la bomba Eso es una bomba de explosión, chicos No juegan con eso ¿Qué tiene nada? Oh, fuck La activaron Que les dije No No Es una furri En mi computadora es una furri ¿Qué hace este? Que lo mate, que lo mate Que lo mate, que lo mate Es mi primo No, no, está desnudo Está desnudo Enciérralo, enciérralo El piru viene desnudo hacia mí Enciérralo, enciérralo Yo lo traigo, yo lo traigo Hay que capturarlo Déjenmelo a mí Déjenme a mí con él No, German X Ah, ok Bueno, no, no Yo no soy un especiben Es mío Salí, gato trucho No Sniper solo No, Sniper ¿Y esto qué es? Ah, mira, eso es divertido Black hole Oh, shit ¿Qué es eso? Bueno, tengo una idea Voy a llevar la gaseosa arriba del todo Ahí la dejé caer Creo que está cayendo Mira la casa que se pusieron Yo que no quería lag, hijos de... ¿Qué cosa se quema? Chicos, chicos Chicos Miren Me están rompiendo la casa, amigo Mirá, te están rompiendo los cosos Club, tu casa No Ah, fuck Vino hacia mí No ¿Por qué hay un cohete ahí? No sé, pero yo me quiero ir con él Yo me estoy yendo Me funciona Me voy del mapa Se fue Se fue Ah, fuck La voy a dejar ahí en medio Eso parece una licuadora Sí, una licuadora explosiva El dupe step llegó demasiado lejos Buena licuadora Bueno, yo voy a dejar una bomba ahí No hagan estupideces Mientras yo dejo la bomba ahí ¿Qué fue? Se come van No Tengo la bomba del zar La voy a ocultar acá Para que nadie me moleste Venezuela Espero que ninguno de ustedes Haga una pelotudez Mirá el quilombo de humo que hay, boludo ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la bomba? Hay que hacer un plan para ir por la bomba Ah, fuck Me pegó el lobo Hola Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué te pones al lado de mí? No, ¿para qué lado voy? Para, no Tengo mucho miedo Es muy pesante Ahí está Ahí está No, no, no Podemos hablar Pará Pará A ver, a ver Si quieren uno Lo holocausto nuclear No, fuck